¿Te gustaría hacer tus propios desodorantes? Sabías que el coco tiene maravillosas propiedades cosméticas y también para tu salud. Sin duda se trata de un ingrediente que no puede faltar en tus recetas naturales para verte más bonita y radiante. Aprende cómo hacer desodorantes caseros a base de coco. El aceite de coco es uno de los mejores productos que debes tener en tu neceser, mesa de noche o bolso de viaje. Tiene muchos usos y sin dudas tiene la capacidad para reemplazar la mayoría de los productos cosméticos que utilizas actualmente. Desmaquillante. Coloca un poco de aceite de coco en una bola de algodón o una toalla húmeda y quita el make up de tus ojos, labios y rostro. Limpiador facial. Una gota de aceite de coco es suficiente para limpiar profundamente tu cara. Haz un masaje circular por todo el rostro con el aceite y luego enjuaga con un paño húmedo. Crema facial o corporal. El aceite de coco permite reducir las líneas finas de expresión, hidrata la piel, refuerza los tejidos y suaviza el cutis. Beneficios del aceite de coco para usar como desodorante. En los últimos años se ha descubierto que el aceite de coco tiene bondades al ser usado como desodorante, debido a que es antibacteriano. Te ayuda a eliminar las bacterias que se acumulan en tus axilas y causan mal olor al transpirar. También se usa en casos de personas que tienen alergias a ciertos productos. Es un potente antiviral que mata las bacterias de cualquier parte húmeda del cuerpo. Hidratante. Aplicar una fina capa de aceite de coco en las axilas después de bañarse ayuda a proteger y a humectar la zona, sobre todo en el caso de las mujeres que se depilan con diversos métodos, sobre todo con cera. Si tienes áreas resecas o agrietadas bajo los brazos por el rasurado y usar desodorantes te irrita más, prueba con el aceite de coco. Receta N grados 1 de desodorante casero de coco. Los ingredientes necesarios son aceite esencial de árbol de té, bicarbonato de sodio, aceite de coco y aceite esencial de limón. Las cantidades no son exactas, porque la idea es que consigas la consistencia que más te agrade. Escoge un recipiente que luego quedará para guardar el desodorante, puede ser un bote vacío de crema, por ejemplo. Coloca el bicarbonato hasta llenar las 3-4 partes del recipiente. Mientras tanto, derrite a baño María el aceite de coco y viértelo sobre el bicarbonato, mezclando para que se forme una pasta. Luego coloca unas gotas de cada uno de los dos aceites esenciales, sin dejar de remover. Usa cada vez que lo desees. Esto ha sido todo, muchas gracias.